Mira el besazo, se nota que hemos cambiado. Asegurando que dejó los pies en la calle, Matei participó en los cierres de campaña de candidatos oficialistas, uno en el que ella también ha sido protagonista como candidata a la reelección por Providencia. Comuna que tras la polémica de los últimos días aspira a seguir dirigiendo, porque la opción de participar en una primaria presidencial representando a la UDI para ella es prácticamente imposible. ¿Para qué seguir con una farsa? ¿No es cierto? Si ya está clara la decisión. Farsa porque, según Matei, la UDI ya tomó una decisión, ir a la primaria con un solo candidato y que ese candidato sea Joaquín Lavín. Me van a dejar fuera, que es distinto que yo me esté bajando. Siempre señalé que lo lógico era que fuéramos cinco, pero en realidad no lo señalé yo, lo dijo él también. ¿No fue el cambio de mirada? ¿Cuál es el cambio de mirada? Todo el mundo sabe que así es la política. La decisión de quién va a ser el candidato es del Consejo General de la UDI. Por supuesto que yo siempre creo en la unidad de la UDI y de Chile Bama. Pese a que Matei insistió este jueves que no ha bajado su candidatura a la primaria, algunos lo dieron por hecho. Todo por una conversación en redes sociales que sostuvo este miércoles con una de las candidatas a concejal por Providencia. Y dice, la verdad es que ya eso no va, porque el lunes me van a bajar. Y ahí se explaya respecto a los desafíos y lo difícil que fue esta decisión y los desafíos que tiene Chile. Y ahí el Instagram explotó. Conflicto Matei-Lavín desatado. Todo lo decidirá el Consejo General de la UDI tras la mega elección del fin de semana. Ese tema conversémoslo después del lunes. Esa conversación es del lunes para adelante. Conversemos de esos temas del lunes para adelante. Ese lunes el Consejo decidirá si la UDI presentará en la primaria uno o dos candidatos. Si optan por la primera opción, inmediatamente elegirán el nombre de quién será la carta presidencial del partido. La UDI no puede excluir a nadie por secretaría o por un capricho. Las reglas están fijadas por la ley. Son los consejos generales los que toman la definición de quién es su candidato presidencial. Evelyn es una mala perdedora. Lamentable hablar de una farsa, porque esa es una ofensa gratuita a la UDI. Mientras Lavín espera que exista unidad en el partido, lo que contemplaría el apoyo de Matei si es que él es elegido, desde el círculo de la alcaldesa de Providencia responden de forma irónica que en el pedir no hay engaño.